No te dejes morir La arena llega y te cansa Te deshidrata cuando no puedes más No te dejes morir En tu soledad Dios salva tu alma Declara vida y vida en abundancia Recuerda que Dios te dice Yo salvo tu alma Yo salvo tu alma Yo salvo tu alma Dios salva 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 tu alma Cuando no puedes más Dios salva tu alma Dios salva tu alma Cuando ya no puedes más Cuando ya no puedes más En medio del desierto Cuando tu cabeza dice Como Dios voy a llegar Dios salva tu alma Salva tu alma Salva tu alma Dios salva tu alma En medio del dolor En plena oscuridad Cuando no puedes más Dios salva Dios salva tu alma Dios salva tu alma Dios salva tu alma Cierra tus ojos ante su trono Y no llores más Y no llores más Cierra tus ojos ante su trono Y no llores más Y no llores más Derriba esa muralla Tú vas a alcanzar Tú vas a alcanzar La promesa La promesa Que Dios te da Escrito está En el desierto no más Dios salva tu alma Cuando ya no puedes más Escrito está En el desierto no más Dios te dice Dios salva tu alma Dios salva tu alma Esa tormenta Esa tribulación Cuando no puedes más Dios salva tu alma 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 Gracias por ver el video.